¿Aún no conoces el Gastropat Tabú? Tu nuevo punto de encuentro en Olvega con unas instalaciones modernas y acogedoras. Podrás disfrutar de tus desayunos con un buen café en Expreso, unos pinchos o unos torrenos de Soria. Tu buen café, tus cenas y tus copas en Gastropat Tabú. En Olvega, en calle Concepción. Acércate a visitarnos. Me gusta tu tierra. Conozco tu nombre. Eres la diferencia. Siempre vas de etiqueta. Te hace irresistible. Tu alma es especial. Tienes chispa. Cuentas con energía saludable. Eres auténtico. Algo nos une. Sé dónde encontrarte. Si es de Soria, es torrento. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja rural de Soria con Apple Pay. En Recursos Asistenciales Peñarrubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peñarrubia. ¡Infórmate! En Hipermercado Lecler Soria seguimos trabajando para que nadie se quede sin el regalo que desea. Por ello, en nuestra sección de Electro podrás elegir entre la más amplia variedad de posibilidades todo lo que deseas para estas navidades. Porque en Hipermercado Lecler nos gusta la Navidad. La alegría de compartir regalos, la sonrisa de niños y mayores, la mañana de reyes. Hipermercado Lecler, mucho más que un hiper. En la tarde de hoy nos encontramos en el Centro Social de Olvega, un espacio que dentro de unos días va a acoger un mercado navideño, el de esta localidad. Y estamos con las concejalas Elia Jiménez y Olmacedo Pérez a las dos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, reeditamos también este mercado que le ha dado mucho éxito en otras ediciones anteriores y que la gente, pues imagino que está esperando también como punto de partida ya de la Navidad. Pues sí, la verdad que es un poco la apertura de la Navidad, aunque ya hemos tenido varias actividades, como bien sabéis. Pero bueno, es un acto que a todo el mundo le gusta venir, ojear y además tiene la oportunidad de participar en diferentes talleres. Bueno, ¿cómo surgió también este mercado? Bueno, pues la verdad que era por darle algo novedoso al pueblo, hacer un mercado, que la gente, pues pudiésemos pasar el día aquí, pudiesen vender sus productos, pudiesen colaborar y entonces fue un poco la idea de todos. Y bueno, estamos hablando de Olvega y hablar de Olvega es hablar de sus asociaciones y son pues numerosas y participativas. Muestra durante todo el año, pero también en este mercado. Sí, en este mercado hay varias asociaciones que participan y colaboran, bien poniendo puestos para venta de productos y luego cederlos a distintas asociaciones o bien, pues haciendo talleres o alguna cosa así. Bueno, talleres que también hay que pensar un poquito en todos los públicos, en los mayores y en los pequeños y sobre todo los pequeños en estas fechas. Sí, tenemos un taller de manualidades que lo organiza Chiquilandia, en el cual están invitados todos los niños de la localidad, no hace falta inscribirse. Bueno, programación con los talleres y también pues con la apertura de mercado, ¿cómo va a ser esa programación? Pues a ver, tendremos la apertura del mercado a las 11 de la mañana, aunque sí que tendremos un taller de adornos en tela, adornos navideños en tela, a las 10 de la mañana. Estará abierto el mercado de 11 a 2, luego tendremos un parón para comer y luego a las 4, creo recordar, que vuelve a empezar otra vez hasta las 8, 8 y media de la tarde. Y bueno, imagino que también, pues esperando a toda la gente que vaya a venir y que habrá mucha gente que ya esté preguntando a ver qué es lo que se va a hacer dentro del mercado este año. Sí, pues bueno, como bien nos ha contado Elia, por la mañana tendremos el taller de tela y luego por la tarde tendremos tanto el de niños, como bien nos ha explicado, como uno de centros de acebo, también tendremos la hora del té, que la organiza el hermanamiento, también tendremos taller de cocina, que lo organiza la Juve, o sea que estamos repletos de actividades y de puestos donde podrán encontrar desde flores de pascua, gastronomía, jabones, avalorios, artesanía, un poco de todo. Bueno, el año pasado, como decíamos y los anteriores, se han tenido mucho éxito, esperamos también que este año tenga bastante éxito y yo creo que lo bueno es que invitemos también a todos los espectadores a que se acerquen, a que vean, prueben y se lo lleven también y compren. Exacto, y disfruten de todo lo que aquí tenemos. Pues sí, por supuesto, invitar a todo el mundo, como hacemos siempre, que aquí tenéis vuestra casa y os esperamos a todos el domingo aquí en Olvega. Bueno, Elia y Almacedo nos van a decir la gente, Ariadne, hemos dicho lo que se va a hacer, pero hemos dicho, ¿cuándo? ¿El día? Sí, es este próximo domingo, día 16 de diciembre, los esperamos a todos a partir de las 10 de la mañana. Pues dicho que era también por las dos concejalas que nos acompañan el día de hoy, así que aquí en el Centro Social de Olvega les invitamos a que participen en este Mercado de Navidad. El Centro Social de Olvega les invitamos a que participen en este Mercado de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!